Bienvenidos a la asignatura de análisis cualitativo de datos del máster en investigación aplicada a la comunicación. El objetivo de esta asignatura es completar tu formación en la metodología de la investigación cualitativa, una formación que comenzaste en el primer semestre cursando metodología y diseño de investigación cualitativa. Ahora que ya conoces cómo diseñar o plantear trabajo recurriendo a algunas de las técnicas cualitativas más usuales, en esta asignatura de análisis cualitativo de datos te iniciarás en el concepto y en los procedimientos para tratar con los datos obtenidos aplicando aquellas técnicas. He utilizado con toda intención el verbo iniciar cuando he dicho que en esta asignatura te iniciarás en el concepto y en los procedimientos del análisis cualitativo. A diferencia del análisis de datos cuantitativos, esto es de datos numéricos, por así decir, que está muy sistematizado y utiliza potentes programas informáticos, el análisis cualitativo de datos está mucho menos estandarizado y aunque existen también herramientas informáticas que ayudan a las tareas más básicas, comprobarás que este tipo de análisis depende mucho de un factor que sólo puede adquirirse mediante la experiencia práctica acumulada. Depende mucho, digámoslo con claridad, de la madurez que hayas adquirido como investigador, como investigadora, con la cabeza bien armada de ideas y conceptos que te permitan penetrar en el sentido de lo que estás analizando. Con esto sólo quiero advertirte de que no desesperes, de que el aprendizaje del análisis cualitativo es un proceso lento que no va a acabar con lo que aprendas en esta asignatura y por serte totalmente sincero, quizá incluso pienses al final de la asignatura que has aprendido poco, pero te aseguro que será sólo una sensación, porque lo cierto es que habrás subido los primeros peldaños para continuar tu formación en la práctica de un tipo de análisis que, insisto, requiere paciencia y madurez como investigador, como investigadora. Siendo estas las expectativas que debes tener con respecto a la asignatura, entenderás que la única forma de avanzar en tu formación como analista de datos cualitativos es practicando, y practicando mucho, muchísimo, a partir de corpus de datos reales. En ese tipo de análisis no hay fórmulas que aplicar, ni resultados que estén bien o que estén mal, sino resultados que son más o menos interesantes. Y el criterio para decidir esto sólo puede adquirirse trabajando sobre ejemplos de análisis ya realizados para desmenuzar cómo están hechos y practicando una y otra vez sobre los procedimientos y estrategias que utilizan. Por esta razón, la asignatura se plantea de una forma absolutamente práctica. Cada uno de los temas va acompañado no estrictamente de una explicación, sino de una guía de trabajo compuesta generalmente por una lectura y uno o varios ejercicios prácticos para que vayas penetrando poco a poco en las características y los procedimientos del análisis cualitativo de datos. En fin, encarra la asignatura teniendo presente lo que te he comentado, que va a ser tu primer encuentro con un tipo de análisis muy exigente en la forma de practicarlo, pero que al final vas a disponer de las herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para continuar aprendiendo. Con eso yo me daría, desde luego, por satisfecho. Muchas gracias. ¡Gracias!